Esto sí es inclusión social, porque el ingeniero no mira color político, trabaja con toda la gente, es más con la gente más humilde. Señores, los títulos no solamente sirven para una cosa, para muchas cosas. Estoy bien seguro que el pueblo saldrá para adelante, de hoy en adelante. Señor Gilberto Fernández, de verdad, no tendremos con qué pagarles. Agradecemos mucho y que Dios les acompañe hoy, mañana y siempre. Muchas gracias.